Con este tango Que abrió caminos sin más ley que su esperanza Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia Llorando en la inocencia de un ritmo juguetón Por tu milagro de notas agoreras Nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas Luna en los charcos, canching en las caderas Y una ansia fiera en la manera de querer Al evocarte Tango querido Siento que tiemblan las baldosas de un bailón Y oigo el rezongo De mi pasado Hoy que no tengo Más a mi madre Siento que llega en punta y pie para besarme Cuando tu canto nace al son de un bandoneón Caranca Pumpa se hizo al mar con tu bandera Y en un perno mezcló a París con Puente Alsina Fuiste compadre del gavión y de la mina Y hasta comadre del bacán y la pebeta Por bollulleta, canarreo y misiadura Se hicieron voces al nacer con tu destino Misa de faldas, croceta, ajo y cuchillo Que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón Por tu milagro de notas agoreras Nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas Luna en los chancos Can yengue en las caderas Y una ansia fiera En la manera de querer Alebocarte Tango querido Siento que tiemblan las baldosas de un bailonco Y oigo el resongo De mi pasado Hoy que no tengo Más a mi madre Siento que llegué en punta y pie para besar Cuando tu canto nace al son del mundo león ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.